JABALIES A LA TARDECITA Tenía un dato de un lugar bastante inaccesible, rodeado de lagunas y méganos. Casi imposible de transitar en vehículo, a no ser que sea un 4x4 muy bueno. Este campo es de un amigo. En el cual ni siquiera hay una casa ni galpón. El paisaje es bastante inhóspito. Con decirles que hay lotes que ni siquiera he visto vacunos. Llamé al dueño y me dijo. Que no había problema que vaya, pero que él, estaba de viaje y tendría que entrar caminando. Yo creo que pensando, que con esa contestación, yo desistiría de ir. Pero se equivocó. Ahí nomás, llamé a un compañero de caza. Insistidor como burro viejo, con el cual, a pesar de la diferencia de edad, nos identificamos mucho. Además es mi pollo, porque le enseñé, algunos secretos que tiene este deporte que llevamos en el corazón, como un escudo. Bueno vamos al grano. Previamente, había sacado las coordenadas en Google Earth, y las pasé a mi GPS. Entonces, desde la calle vimos, donde quedaba más cerca el lugar que elegimos para acampar. En caso de que nos agarre la noche en el intento. El tema era que en la zona, no se sabe como ni de donde, aparecieron jabalíes, y empezaron a entrar a comer en los pocos sembrados que hay en las inmediaciones. Y lo más raro que son bien puros. La verdad, todo un misterio. Paramos mi camioneta en un tranquerón, desde donde el GPS marcaba 3.500 metros a un montecito que ni siquiera veíamos. Estaba tapado por médanos y espartos. Donde subimos el primer médano, muy lejos alcanzamos a ver una manada de antílopes, que ni siquiera teníamos ni idea que podríamos encontrar. Pero como no era lo que veníamos a buscar los dejamos tranquilos. Si no encontrábamos los chanchos serían una alternativa. La verdad que el lugar era un paraíso para cualquier clase de fauna salvaje, por la tranquilidad porque no había ni vacas. Era todo para ellos solos. Cuando llegamos al montecito que habíamos marcado, vemos que en la punta de este, había tierra removida, como si hubiera pasado un arado. Eran osadas de chancho muy frescas. Así que ya empezamos a refregarnos las manos. Arrancamos caminando para unos pastizales, y a medida que caminábamos, encontrábamos más rastros frescos. Eran las cuatro de la tarde, y pensamos en elegir un lugar para esperar los apostados. Cuando nos separamos unos metros, buscando el lugar para el apostadero, veo a mi compañero que corre y apunta hacia abajo del médano. Por ahí veo un bulto negro. Era un padrillo grandísimo, el cual no le dio tiro, estaba rengo con un tiro en una pata. Encaró para un charco, se revolcó cinco segundos en el barro, y se largó a una laguna, que era larga y angosta, la cual cruzó a lo ancho en el trecho más corto que había para nadar. Salió en la otra orilla, y encaró para el lado de las pocas vacas que había, las cuales cuando lo vieron, se corrieron y salieron como un misil para donde estaban sus terneros. Se ve que no sería la primera atropellada que tenían. El caso, que ganas de nadar, no teníamos. Así que, desistimos de este animal, el cual para que no sea tan grande la calentura, dijimos, tenía un tiro, capaz que está afiebrado. Y no lo podíamos comer. Caminé un poco más, y encuentro entre los médanos, unos ojos de agua de lluvia, a los cuales, llegaban todo tipo de rastros, de ñandúes. De antílopes. Y muchísimos de chancho, y una pisada muy grande de padrillo, que suponíamos, sería del que se nos levantó. No serían ni las diecisiete y media, cuando levanto la mirada y veo muy lejos, dos bultos negros, que venían para el lado donde estaban los ojos de agua. Le hago señas a Gastón, que venga agachado y nos pusimos tras unos espartos. Efectivamente eran dos chanchos, mejor dicho chanchas, que venían a esa hora, por la tranquilidad del lugar, a tomar agua. Cuando estuvieron a tiro, elegimos una cada uno, y pum. Resonaron mi trescientos, y el trescientos ocho de Gastón. Un animal quedó seco, el otro siguió. Entonces Gastón cerrojó y le escupió de nuevo. Y ahí sí. Quedó en el lugar. Luego vinieron las fotos, y todo el folclore de la caza cuando es exitosa. Cuando reaccionamos, empezamos a despanzar, ya que nos quedaba, una extenuante tarea de acarreo. Tardamos seis horas en llegar, con la carne de los dos jabalíes, y las mochilas con las bolsas de dormir, además de las provisiones y rifles. Cuando llegamos a la camioneta, no lo podíamos creer. Veníamos caminando por inercia, y los antílopes por esa vez se salvaron. Pero no crean que quedó así. En otra oportunidad se los cuento. Ahora les dejo unas fotos para adornar un poco el relato. Necesitamos saber, ¿qué te pareció este relato? Dejanos tus comentarios, abajo en la descripción del vídeo, y contanos tu opinión. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta, suscríbete, y dale a la campanita, así te avisamos cuando se estrene uno nuevo.